Muy importante en Carta Abierta, porque después de la derrota vino en nosotros como una situación de tristeza una gran ausencia en la concurrencia, coincidió con el frío. Ah no, pero era verano, era verano. El drama que teníamos era que una tristeza podía desembocar en melancolía o no, o procesar el duelo por la pérdida y con alegría noto que estamos procesando el duelo por la pérdida de manera muy positiva. Ahora, ¿en qué sentido? La agenda ya no solo la fija el gobierno, sino que ya hay proyectos en el sentido de lo que habló Lido al comienzo de unificación, que es la propuesta para poder hacer frente al gobierno. Bueno, que Cristina ya está con nosotros, abrió su sede en el Instituto Patria y que ya se están elaborando propuestas para adelante, no solo en la unificación, sino en la concepción. Después, en la concepción es muy importante, esta es una usina de pensamientos, este es un colectivo intelectual y a medida que Macri sigue gobernando, se va calificando más el colectivo Carta Abierta ante la ciudadanía decepcionada. Por un lado eso. Por otro lado, quiero señalar una diferencia entre filosofía y política. La filosofía busca la verdad en todas sus vertientes y la verdad no es una verdad. La verdad transita, es una búsqueda que no termina. La política busca persuadir, pero si la política no tiene una filosofía detrás, es como si fuera coyuntural y esto es una apariencia. No hay política que no tenga una filosofía detrás. La política nuestra, en este momento, tendría que tener una filosofía o está construyendo una filosofía que le dé un cuerpo mayor para profundizar la política que se vino haciendo. Y en esa construcción estamos muchos y está también Carta Abierta. Respecto a las políticas de Macri, tiene una filosofía tácita. Es la primera parte de la Constitución. Lo que pasa es que la primera parte de la Constitución se va llornando. Esa es la parte filosófica de toda política de derecha, de toda política del sistema. Entonces, aunque no lo diga, hay una política, lo cual no significa que no hayan errores. Entonces, como dijo el Comodoro Müller, nos regalaron un error con la declaración que hicieron pública. No sé si es así o no, pero puede que sea así. Este gobierno tuvo varios errores. Aranguren fue un error, pero lo cual no significa que no tengan una filosofía detrás. Pero otra cosa es que la política que hagan sea coherente. No es lo mismo Menem que era parecido a este gobierno. Que este gobierno, Menem era más inteligente. Menem, Menem, aunque leyera Sócrates, era inteligente. No importa que el tipo la chingó ahí. Estaba leyendo Platón y bueno, como el protagonista normalmente era Sócrates, le dijo Sócrates, pero ahí la burla no corría. El tipo era muy hábil político y tenía una filosofía detrás. Y esa filosofía que está en la Constitución va cambiando con el tiempo. Fíjense que la primera parte, salvo la excepción de la Constitución peronista, donde hubo algún remiendo, porque no se modificó el sistema total, ni se dio recursos como para evitar que pase lo que pasó con Menem y que pase lo que pasó con Macri. Entonces, hay siempre una política que tiene una filosofía detrás. Cuando no se explicita esa filosofía, es del sistema. La nuestra se tiene que explicitar porque no nos vamos a apartar del sistema. Lo que ocurre es que en el sistema hay que darle una vuelta de tuerca en el sentido que el Estado, como dijo Carlitos, que no era Roncho, que era Max, es un conjunto de mercaderes que ven lo que hacen. Y resulta que en la época de Cristina, en la época de Perón, en la época de Alfonsín, en la época de Yrigoyer, el Estado fue usado con otros fines. Eso fue una perversión. Por eso la retaliación es tan fuerte. Bueno, eso solo.